se encontraba san macario en un desierto y encontró una carabela y lo apartó con el báculo que llevaba y oyó que hablaba y preguntó quién era respondió yo soy un sacerdote de los gentiles y estoy con ellos en el infierno en medio de un fuego tan grande que debajo de nosotros de nuestros pies corren las llamas en un gran espacio y otro tanto sobre nuestras cabezas le preguntó el santo si había lugar en el infierno de mayores penas que el de los gentiles y respondió que sí que debajo de los gentiles hay otro lugar donde están los malos cristianos cuyas almas padecen mucho mayores penas y tormentos que los gentiles porque reconocieron a dios recibieron de su majestad el beneficio de la fe y la luz de la doctrina y no le aprovecharon a ella para servirle y salvarse les dijo a la carabela vayan y oigan amigos míos como los malos cristianos tienen mayor castigo en el infierno por su desobediencia por eso el señor nos da a nosotros los beneficios de los sacramentos porque este sacerdote gentil era de los que le servían a los paganos y evidentemente por no tener conciencia de las grandezas del señor y en su gran soberbia y evidentemente que ellos sirven por su dinero y por su comodidad se condena recordando que no todo el que cree en otra religión se condena sino más bien sus actos los actos que llevan como dice san juan de la cruz que seremos juzgados en el amor la humildad que usted tenga el amor a los demás el bien que hizo independientemente de su creencia ahora la iglesia que nos lleva al cielo es la iglesia católica por eso está esa errónea filosofía de que nosotros somos iglesia así que dios avisa en nosotros que por eso no hay que ir en una iglesia tengan cuidado con todo esto porque que la gente quiere vivir en un evangelio según san yo donde yo entiendo que yo hago con mi vida lo que yo quiera y donde yo interpreto la palabra como yo quiera y como yo la vivo a mi conveniencia eso esta es obediencia eso es arrogancia eso es soberbia delante de la ley del señor tomando en cuenta que evidentemente como lo dice san juan maría bien tenemos todas las gracias disponibles y las despreciamos y es lo que debemos tomar en cuenta en el sentido de que dios quiere para todos nosotros la salvación pero nosotros mismos la rechazamos entonces una persona que tiene en sus manos la verdad y la utiliza para la maldad tiene peores consecuencias de los que pecan por ignorancia porque dios conoce los corazones de cada quien y sabe las intenciones de cada quien entonces el detalle es que el señor sabe que esas personas que son cristianas y abusan de su condición de cristiana para aprovecharse de los demás y abusan de su condición de cristiana de cristianos para obtener beneficios para sí mismo se va a peor juzgado por eso los católicos serán los más juzgados en ese sentido porque nosotros se nos dan todas las gracias necesarias para nuestra santidad y la desperdiciamos por eso tenemos que tratar de vivir el evangelio real donde el señor nos motiva a hacer ayuno y oración y a vivir en santidad y a buscar la manera de amar a dios y al prójimo sin pensar simplemente en el egoísmo y yo voy a recalcar esta parte del egoísmo porque como la gente tiene ese lema de amate a ti mismo y detrás de esa frase amate a ti mismo es olvidarte de los demás y hacer de ti un dios no nosotros tenemos que amar a dios y confiar en dios tener fe esas son las frases que no podemos sacar de nuestra boca no por miedo al infierno sino por amor a dios porque evidentemente estamos viviendo en tiempos difíciles donde existe mucha confusión por eso yo siempre les exhorto a que tenemos que pedir discernimiento al espíritu santo en medio de todas las turbulencias que estamos viviendo que a veces no se sabe cuál es la verdad y la mentira y de hecho en la misma obediencia nosotros tenemos que buscar luz del espíritu santo para saber si lo que me están exhortando realmente va de acuerdo con las enseñanzas de jesucristo o no porque queremos vivir en un evangelio muy light donde la gente entiende que no hay que sacrificarse tanto porque dios lo hizo todo no se guíen de esa concepción protestante guíense de que nosotros tenemos que ser corredentores yo digo mucho esta palabra porque entienden que ya se hizo todo y no tienen que hacer nada yo tengo plena conciencia de que por lo menos aquí en alemania la gente entiende que no tiene que hacer ningún sacrificio porque ya se sufrió mucho en la segunda guerra mundial y en la primera guerra mundial también y yo digo si se hubiese hecho sacrificio y oraciones por todos estos difuntos que hay en este país y hubiera con si hubiera continuado a la gente con humildad delante de jesucristo de la situación fuera que muy diferente y de hecho el que llegara aquí hubiera una fe una potencia del espíritu santo tan grande que se convirtiera pero como se han llevado del materialismo se han llevado del utilitarismo que el mismo hitler utilizaba esto y es una raíz muy profunda yo quiero que gerecen por los países escandinavos y por europa también claro pertenecen a europa pero yo lo digo en el sentido de que todavía en islandia en noruega en suecia la situación está muchísimo peor en dinamarca también donde está muy a raíz muy arraigado el ateísmo y ellos quieren matar a todo el que para ellos no les es útil la misma concepción de los nazis y eso es la falta de amor que le tienen a jesucristo porque sabemos que jesús sufre con cada una de estas acciones y evidentemente que aquel que fueron católicos y se desviaron de la verdad y cambiaron de iglesias eran muchísimo peor juzgados porque están yéndose a el lugar equivocado y de igual manera están arrastrando otras personas por ello por eso se sabe que los protestantes que vienen en esas iglesias erróneas por sus padres tienen menos curvas porque ellos no saben la verdad entonces vamos a hacer dos cosas vamos a orar para que el señor nos tome nos haga tomar conciencia de lo que es ser un verdadero cristiano católico y lo segundo oren por todas estas malditas ideologías que quieren acabar con la pureza del ser humano que quieren acabar con las familias y que quieren acabar de igual manera con el cristianismo que el señor los bendiga y los guarda y les muestra su rostro y los salve